¿Qué es la gestión de la CIDH? No van a encubrir ni a Evo Morales ni a sus exautoridades, recalcando también que el Procurador General del Estado es quien debe asumir acciones. Deben responder sobre estas denuncias que está haciendo el CIDH. Justamente deben ser sometidos, todos deben ser sometidos, no solo a Evo Morales, sino también, para eso le digo, están los exministros de gobierno, quien autorizó a la policía boliviana. Por lo tanto, acá tiene que comparecer el señor Alfredo Rada, quien en ese momento era el ministro de gobierno. Nosotros vamos a pedir con una miniatura de comunicación que al ministro, perdón, al Procurador General del Estado que pueda explicar al país. El diputado Rolando Cuellar, quien fue el que denunció las cartas que aparentemente vinculan a Evo Morales y su cúpula con narcotráfico, apoyó que se procese al líder cocalero si el Estado se ve afectado a causa suya. A través de sus redes sociales, Cuellar afirmó lo siguiente, si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notifica al Estado boliviano de que Eduardo Rosa y otros fueron ejecutados en el Hotel Las Américas, nosotros el MAS IPSP y el Estado no ponen las manos al fuego por Evo Morales y que se actúe conforme a la ley. Rolando Cuellar también volvió a asegurar que las cartas del narcotraficante argentino dirigidas a Evo Morales, donde menciona aportes económicos para el exministro Carlos Romero y otros dirigentes del MAS, son originales, luego de que el líder cocalero lo desmintiera. Son dos cartas originales que hemos presentado ajuntando el expediente y es grave lo que ha hecho el señor Carlos Romero, está obstaculizando la investigación que está haciendo la fiscalía que está en reserva y la fiscalía debería ya citar al señor Carlos Romero por estar sacando y está contaminando esta investigación, porque si el narcotraficante lo menciona al señor Carlos Romero y él mismo lo dice que le aportaba un millón de dólares al señor Carlos Romero. ¿Esto es cierto según las cartas? Las dos cartas son originales y el ministro de justicia claramente ha dicho que hay un decreto supremo que está en reserva y el señor Carlos Romero no está respetando las cartas que están en reserva. En ese sentido está obstaculizando, está desesperado y tiene miedo el señor Carlos Romero porque sale la pericia en el IDIT que se encuentra en las dos cartas, va a ser aprendido pues el señor Carlos Romero. ¿Y Evo Morales también ha salido a cuestionar estas cartas? Bueno, hay mucho miedo, hay mucha desesperación de Carlos Romero de la segunda carta, el señor Carlos Romero habla parte de lo que dice la segunda carta que este narcotraficante aportaba también al señor Carlos Romero, un millón de dólares al señor Carlos Romero y él mismo lo dice en su conferencia de prensa. Por su parte el diputado del MAS, Ramiro Venegas, afirma sin mostrar pruebas que el informe de la CIDH viene desde la CIA norteamericana y además es parte del plan negro contra Evo Morales. Venegas critica también a sus colegas Rolando Cuellar y Andrés Flores que pidieron que Evo sea procesado y los considera lacayos del imperio norteamericano. No, es parte del plan negro, no es coincidencia, es parte del plan negro porque el plan negro, por ejemplo, ha fallado el tema de las cartas, de las cartas que involucraban supuestamente al tema de lo que es el narcotráfico, el que el narcotráfico había apoyado. Bueno, como ha fallado y les ha caído ese plan, entonces ahora vuelven con el tema de lo que es el tema de lo que es sobre el terrorismo, que dicen, como decía hace un momento, uno de los colegas con tanta ignorancia de que se le debe juzgar al presidente, y la corte ni siquiera ha llegado a la corte internacional de justicia, porque generalmente cuando hay ese tipo de procesamientos en el aspecto del control convencional, no se hace a las personas sino se hace al Estado, y el Estado es el que tiene que hacer una investigación y buscar a los involucrados. Bueno, si se ha salido del margen, como dicen ellos, habrá pues ahí están las policías, ¿qué maneja el tema de lo que es el uso de la fuerza, los fiscales, los jueces? Entonces, es un tema muy largo, ¿no? Pero en ningún momento, pues, cuando hay un informe de admisión de esta denuncia, en ningún momento dice, pues, el señor Evo Morales hay más el culpable y enjuícenlo. Es una ignorancia terriblemente de estos dos lacayos. Por su parte, Reimi Ferreira, uno de los exministros de la gestión de Morales, afirma que lo sucedido en el Hotel Las Américas no fue un tiroteo, sino una ejecución donde también hubo abuso policial que se debe investigar, pero además señala que no fue orquestado ni ordenado por el anterior gobierno. Yo en el año 2010 escribí un libro, Las Logias en Santa Cruz, segunda parte, y en un capítulo completo decía que era innegable, ¿no? El abuso policial que actuó de una forma totalmente violenta, al estilo, ¿no? Como pasó con el caso Lonsdell y otro, como han actuado las policías cuando actúan en estos casos. Y que no hubo, ¿no? En realidad tiroteo fue en los hechos una ejecución. Lo dijimos y mantengo la misma posición. Hay, evidentemente, que investigar. Está vivo y ha sido parte de esta operación el capitán Walter Andrade, que fue el que infiltró al grupo. Está ahí, está ahí la policía. Están todos los oficiales que participaron. Y ustedes tendrán que investigar si es que eso llevó o tuvo una conexión política, a qué nivel. Entonces hay que esperar la investigación y eso es lo correcto. Y creo que es lo que el gobierno ha anunciado, ¿no? Tiene que investigarse. No hay una acusación personal contra nadie. Simplemente la comisión establece que se investigue penalmente, debe hacérselo. Y si eso no satisface a la comisión, obviamente las partes pueden solicitar que la comisión presente el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¡Gracias!